Muy buenas, somos Xavi, Alicia, viajeros metaleros y siguiendo nuestra ruta por el norte de España, básicamente por Asturias, hemos venido hasta Cangas de Onís. Más que Odiseas, que hay un montón de autocaravanas, hay unos cuantos parkings, pero lo que es la área oficial que habilita el ayuntamiento solo tiene cuatro plazas, lo cual es ridículo por el tránsito que tiene este pueblo. Y bueno, esta noche hemos estado de ilegales, entre comillas, en un parking que no se podía en principio, pero bueno, había como 20 autocaravanas más y ahora por la mañana hemos decidido movernos. Hemos ido a un parking que hay aquí muy cerca del centro, que lo gestiona el equipo de fútbol Cánica y pagas tres euros y puedes estar el tiempo que quieras, los días que quieras y sin ningún problema. Lo que es el parking no es para echar cohetes, pero bueno, está más o menos llano, o sea que bien. Y el dinero va para el equipo de fútbol. Por cierto, ayer por la noche cuando llegamos nos encontramos la sorpresa de que coincidimos con dos parejas que nos conocían. Que veían nuestros vídeos, sí. Exacto. Que nos hizo mucha ilusión. Y estuvimos hablando con ellos, un buen dato, con una de las parejas al final nos fuimos a cenar. Bueno, se nos hizo de noche en el parking de la caravana. Cascando ahí con las mascarillas y todo. Aprovechamos para saludarles, ya que tuvimos el placer de conocerlos en persona, pues queremos saludarles. A Mariluz y a David de Salamanca y a su hija. Que no sabemos cómo se llama, pero un saludo. Y su mascota Isabel, que era una... Una ratita más mona, que bueno, causó furor y asquito. Sí, a la vez. Depende a quién. Pero monísima, una cosita. Y la otra pareja que son de Barcelona, Kike y Pilar, que también queremos agradecerles la pelada que pasamos con ellos cenando y tal. Más majos. Bueno, se los hizo la una en el restaurante que estaban ya fregando y nosotros ahí todavía hablando. Pues eso, que aprovechamos para saludarles y si veis el vídeo, tanto unos como otros, escribidnos que estaremos contentos de saber de vosotros. Ahora vamos a empezar la visita por Kangas, o sea que si queréis acompañarnos... Bueno, como siempre hemos venido lo primero a la oficina de turismo, que es este edificio de aquí. Y justo aquí al lado hay este paseo donde hay plantadas diferentes especies de vegetación de los picos de Europa. Entonces aquí te van poniendo un cartelito con qué especie es y las características y todo esto. Ojo por detrás, el edificio de la oficina de turismo es súper bonito. Tiene una muralla así como de castillo que me va rodeando y luego puedes bajar al río, esto es el río Sella. Y bueno, puedes ir caminando, tiene como una playita por aquí y luego rocas, puedes ir por el lado del río y es muy bonito. Se ve que por aquí, por el río Sella, cada primavera bajan salmones del mar del norte y vienen por aquí río arriba o río abajo, no sé. Esto que estamos recorriendo ahora es la calle de San Pelayo, es una calle peatonal que va paralela a la principal, que va paralela al río. Y ya veis que está llena, llena, llena de garitos donde comer, tomar algo, heladerías, oferta gastronómica a tope. Y ya veis que está llena. Esta iglesia que tenemos aquí es una antigua iglesia que ahora ha sido reconvertida en el aula del Reino de Asturias, que es como un museo que te explica toda la historia del Reino de Asturias, desde que Pelayo derrotó a los musulmanes y creó el Reino de Asturias, hasta toda la historia de cómo se fue ampliando este reino con los diferentes reyes que hubo teniendo y las diferentes descendencias, hasta lo que fue el final del Reino de Astur, que fue ya el traslado de la sede a León, porque ya el reino se había hecho muy grande y se cambió el nombre de Reino de Astur a Reino Astur-Leonés. Y ese fue como el fin de este Reino de Asturias. Y aquí dentro te explican todo esto, te ponen un audiovisual al principio y luego hay un montón de paneles explicativos con fotos, también algunas piezas de arte, lo que pasa que no dejan grabar ni hace fotos, por eso os lo explico así de voz. Pero bueno, está interesante. Si os gusta la historia, es un imprescindible. Y además la entrada es totalmente gratuita. Este edificio de aquí es la Casa Dago, que es del 1923, que fue construida para un matrimonio de alta alcurnia, de aquí de Cangas, y actualmente es la oficina de información de los Picos de Europa. Y aquí, en el patio, tienen una maqueta precisamente de los Picos de Europa. Esta pequeña ermita de aquí la mandó construir el hijo de Pelayo en honor a su padre, y alberga la cruz, bueno, ahora mismo una réplica, pero albergaba la cruz original, que supuestamente la Virgen le entregó al rey Pelayo para darle fuerza, para vencer a los ejércitos de la Media Luna. Ha sufrido varias reconstrucciones, pero se ha mantenido en la misma situación, ya que en su interior tiene un dolmen, datado de más o menos los 4.000 a.C. La entrada a esta ermita es también gratuita, hay un audiovisual que te ponen, y está, pues lo que decía Xavi, la réplica de la cruz. Puedes ver el dolmen original, que está abajo, que las piedras hacen como 2,5 metros de alto, pero como está en profundidad no se aprecia, pero lo puedes ver, es el original. ¿Qué es? Que es obligatorio el gorro de piscina. ¿Sí? Sí. ¡Jo! Es que hace muchísimo calor, y aquí detrás hay una piscina, y queríamos ir a bañarnos, pero ahora dice Xavi, ha ido a preguntar que es obligatorio el gorro de piscina. Ah, bueno, lo ha leído, dice. Y no tenemos, ¿no? No. ¿Ni se puede comprar aquí? Bueno, ahora iremos a mirar. Pues eso, esta cruz que entregó la Virgen a Pelayo, pues tiene la misma forma, así, a ver si encontré una foto y la pongo por aquí, es la misma forma que luego adopta la cruz de la bandera de Asturias, que es el fondo azul con la cruz, esta amarilla, pues es la misma forma que la cruz de Pelayo. Bueno, pues al final sí que hemos podido ir a la piscina, hemos preguntado y vendían gorros de baño, que ahora os voy a enseñar el gorro. Está guay porque no es de estos de silicona o de goma o tal, que rompen el pelo, sino que son de ropa, y a ver, el estampado es guay. El de Xavi, como es un soso, es azul marino solo, pero yo me he cogido este, por dos euros y medio, más la entrada que han sido dos euros sesenta por persona, a los adultos, y oye, la verdad es que el agua estaba súper fresquita, nos ha servido para refrescarnos un montón. Y ahora dentro de un rato vamos a volver al centro de Cangas de Onís, vamos a hacer toda la calle principal, que está llena de tiendecitas, de souvenirs y de cosas así, y ya pues va a ser lo último que vamos a ver. Bueno, ya habéis visto la cantidad de tiendas de souvenirs, de productos artesanos, de imanes, de camisetas, hay un montón de camisetas que hay aquí en Cangas de Onís. Si os pilla que es de lo último que hacéis en vuestro recorrido por Asturias, pues podéis aprovechar para comprar todos los souvenirs para toda la familia, amigos, sobrinos, etc. Ya despedimos el vídeo de hoy, mañana vamos a ir a los lagos de Covadonga y vamos a visitar también Covadonga. Si no os lo queréis perder, pues suscribiros al canal, aquí, por aquí abajo, campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.